Hola, soy Lina, descubrí las aventuras de mi familia junto a Super Lina en mi nuevo libro Una familia normal y la capa super poderosa, disponible en todas las librerías del país ¡Ay! Siempre el mismo documental de perritos A ver qué hay más en la tele Brookhaven Dental ¡Ay no! ¡Ay no, 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 eso no! Survivor, ya lo he visto ¡Hala! Se están poniendo mamadísimos ¡Qué guay! Pero qué aburrimiento No sé qué hacer ¡Ay! ¿Puedo jugar al Roblox? Ahora que mis papás se han ido a trabajar Voy a ver si, si, si tengo un Roblox para gastar A ver... No, esto no es, esto no es ¡Joder! ¿Dónde se pone el Roblox? ¡Aquí está! Me quitaron de la sesión y yo no sé qué contraseña me pusieron ¡Joder! ¡Qué aburrimiento! ¿Y qué puedo hacer? ¡Ay! ¿Me puedo poner a hacer deporte? ¿Hacer un par de saltos? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! No, creo que no Creo que voy a pasar Ya he hecho demasiado deporte por ahí ¡Oh! ¡Pero puedo agarrar chocolatito! ¡Ay, sí! ¡Me dejaron chocolatito! ¡Genial! A ver este ¡Qué rica! Sí, hay chocolatito Pero no me puedo comer mucho Porque si no me van a regañar Tengo que ser un niño responsable A ver, ¿qué más puedo hacer en esta casa? Es que, claro ¡De duda de no conozco a nadie! ¡Está vacía la ciudad! ¡Joder! Ya decía yo Que me iba a borrar aquí más de la cuenta A ver ¿Habrá alguien en esa casa? ¿Tendré vecinos? ¡No veo a nadie! Voy a acercarme más A ver, es que veo ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Eres una niña? Sí Y vos sos un niño ¡Eres de mi edad! ¡Un gusto! ¡Me llamo Dani! ¡Hola! Yo soy Linita ¿Querés pasar? ¡Hola! ¡Soy tu nuevo vecino! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Bienvenido Pero si no pasa Cierro la puerta Porque pesa mucho ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Un gusto! ¿Quieres chocolate? ¡Un gusto! ¡Ah! ¡No, gracias! Ya comí ¡Ay! ¿Te gusta el chocolate? Sí ¡Ay! Los dulces Me gustan mucho los dulces ¡Ah, sí! ¡Amo los caramelos! ¡Ah, sí! ¿Tienes caramelos? No tengo Ya me los comí ¡Oh! Yo siempre me reservo Un poquito de chocolatito Por si acaso A ver ¡Ay, yo no! No tengo autocontrol ¿En serio? Bueno Son cosas que pasan ¡Eh! Bueno, bueno ¿Qué te iba a decir? Sí, mira, ven Soy tu nuevo vecino ¡Ah! Mira, vivís acá enfrente ¡Sí! Me mudé hace dos o tres días Pero te tengo que preguntar una cosa ¿Por qué hay nadie en este lugar? ¿Qué es eso? Es un barrio medio vacío Ah, bueno Eh, ¿te apetece jugar a algo? ¿Qué quieres hacer? ¡Ay, sí! Sí, ¿a qué quieres jugar? Mmm, pues no sé Podemos Primero podemos jugar A las escondidas Y luego a las construcciones Oh, ¿y construir qué? Pues no sé En el patio de mi casa Podemos construir algo En el garage Una base secreta de niños Oh, puede ser No, primero jugamos a las escondidas La podemos construir, creo Eh, es verdad Ahí, hay un montón ¿A dónde? Acá en el garage Hay un montón de espacio Pero después tenemos que desarmar todo, eh Que si no mis papás van a llegar Van a encontrar todo eso Y se van a enojar Mis papás se fueron a trabajar Y me aburro un montón Porque claro Lo mío también No conocía a nadie Excepto ahora Y pasaba el tiempo El tiempo Y ya estaba harto Estaba Viendo a la tele Bueno, te escondes tú o yo Eh, vos Eh, pero no conozco la casa Bueno, está bien Está bien Conta vos Vale Eh, uno Dos Tres Cuatro Cuenta hasta diez Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Quieras o no Allá voy Se habrá escondido por el patio No, por el patio no está Claro Es que además no conozco la casa Juega con ventaja Anda, este es el baño Qué grande es el baño Pero por qué no me veo en el espejo Ser un vampiro A ver Voy a ir por aquí No, en el garage tampoco está Aunque bueno Si se llega a esconder en el garage Hubiese sido un poco raro Porque no hay nada para esconderse en este garage Mmm, voy a ver Estará arriba Permiso, subo arriba a buscarte Claro, no sé si está arriba o no Pero yo lo digo ¡Hala! Otro baño He escuchado rirse Hola Ah, me encontraste Se pillé Ahora la llevas tú Bueno, está bien Pero después me tengo que ir a hacer cosas, ¿eh? No, no, no Luego jugamos a la construcción Y luego te descuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Listos o no? Ahí voy A ver Este es un super escondite secreto Hola Hola No estoy Pero si te encontré No, no soy yo ¿Y sos vos? Soy un inodoro No, no sos un inodoro Te encontré Joder Es que claro No me atrevía A entrar a las habitaciones Porque claro Esto casi no te conozco tanto Ah, podías entrar Ah, pero no lo sabía Bueno, vamos a construir Eh, no, no Ahora tengo que hacer mis deberes Si no mi papá me va a retar Así que si querés podemos jugar Pero más tarde Ahora no ¿De verdad? Sí Me dijeron en el jardín Que tengo que hacer un dibujito muy bonito Si querés te ayudo A vos no te mandaron tarea No Qué suerte, ¿no? Jugamos No, ahora tengo que hacer la tarea Soy una niña oyente Bueno, luego vemos Joder ¿Ahora qué hago? Porque me voy a aburrir Bueno, voy a intentar Voy a intentar distraerme Eh, ¿qué puedo hacer? Es que claro No hay nada que hacer Más que jugar con la niña nueva No tengo mucha cosa que hacer Porque si ponerme a jugar a Roblox No puedo Ponerme a ver la tele Me aburre Demasiada tele Y he comido mucho chocolate Necesito hacer actividad A ver, a ver qué está haciendo Siga siendo lo mismo No puede tardar tanto en hacer un dibujo A ver Está ahí Se ha pasado en la tele Se ha puesto a ver la tele Ay, me voy a poner a ver la tele con él Hola ¿Qué haces acá? Ah, pensaba que estabas viendo la tele No, estoy terminando mi dibujo Es que no me gusta cómo está quedando Entonces lo empecé de nuevo ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una casita Mira Te puedo ayudar a hacer una casita Fíjate Mira ¿Cómo? Esto es una casita ¿Cómo vas a poner esto en el medio de mi casa? ¿Vos querés que mis papás me maten? Pero es una casita muy bonita además Ah, puedo usarla de inspiración A ver Pero sacala Vale, está bien Eh ¿Jugamos a las escondidas? No, ya jugamos a las escondidas ¿A las construcciones? Bueno, vení Construí en el garage Vamos, vamos, vamos Y mientras yo hago mi dibujo Mira Podemos Pero construyamos juntos Pero tengo cosas que hacer Pero que tantas cosas te van a mandar en la escuela Ya está, ya terminé Pero ahora llega el momento del almuerzo Tengo que almorzar ¿Qué hay para comer? Ah, ¿te quedas a almorzar? Sí Tengo pizza Eh ¿Me sirve? ¿Tiene chocolate? No, ¿cómo va a tener chocolate? Es pizza Pero si yo ahí veo chocolate No, pero la pizza es pizza Y el chocolate es chocolate Está muy buena la pizza Gracias Eh ¿Qué sueles hacer aquí para divertirte? A ver Eh Tengo mis horarios Entonces A la mañana Tengo un poco de tiempo libre Después del tiempo libre Eh Tengo que hacer mis deberes Que ya hice Después tengo que almorzar Que es lo que estoy haciendo Y después de almorzar Llega la hora De ponerme en la computadora Un rato Y después de la computadora Tengo que hacer Ordenar la casa Si desordené Si no desordené No Pero si dejé mis juguetes tirados Por todos lados Tengo que ordenarlo Después de eso Muy interesante ¿A qué jugamos? Ahora me toca ir a la computadora Ah Vamos a jugar a la compu Qué guay Tengo un solo banquito ¿De verdad? Si quieres Me quedo aquí bailando Y también hice el juego También Choco chocolate Siempre me hace feliz ¿Vos no tenés un horario Como para hacer tus cosas? Eh Algo me suena así Pero no lo sigo ¿Cómo que no lo seguís? ¿No le haces caso a tus papás? Sí Le hago caso Me baño una vez por semana ¿Cómo que una vez por semana? ¿Cómo que no? Ah Bueno Y a ver ¿Qué más? ¿A qué más tenés que hacer? Hago la tarea a la noche Pero claro No es de noche Eh Juego 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 Y mis papás me han dicho Eh ¿Por qué no te buscas a alguien? Que esté Que para jugar contigo Y eso es lo que he hecho Bueno Pero ahora estoy haciendo cosas Pero podemos bailar Pero Ay Ahí está bien Ahí está bien Vamos a hacer la construcción Eso Vamos Construcción A ver ¿Ya habías puesto una casa? Sí Ya veo Este es el fuerte chocolatito Ok El fuerte chocolatito Está bien Pero después de esto Me tengo que ir a ordenar ¿Eh? Sí, sí, sí Luego jugamos otra cosa No, no, no Después me voy a ordenar Mira He puesto un espejito Para que me diga Ay, qué lindo Que soy el más bonito Qué lindo Mira El espejito ¿Qué? Espérate Un segundo, eh Me espero Un segundo Tengo que Tengo que poner unas vallas ¿Para qué? Ten cuidado ¿Para qué vallas? Ya lo verás Mira Todo esto es mi parte Y esa es la tuya ¿En serio? Sí ¿En serio venís a mi casa Y no me dejas el lugar Para construir? Pero es tu parte Pero mi parte es como Muy poquito No, yo creo que está bien Tu parte, la verdad No, no está bien De verdad Es que no está bien No, que no está bien ¿Sabes qué? No pasa nada Construí vos solo Voy a ordenar Bueno, voy a construir Así hago una base En casa de mi nueva amiga A ver Qué puedo hacer Puedo poner un par de globitos Más por aquí La verdad es que el fuerte Me está quedando súper bien A ver Pongo Qué puedo poner más Para que quede bonito Porque Ahí pongo regalos Claro, a todo el mundo Le gustan los regalos Pongo ¡Hala! Hay un muñeco de nieve Pero en esta época Claro, no Es un muñeco de nieve falso No se va No se va a derretir Ahora le voy a enseñar Mi construcción Y le voy a decir Que es bienvenida Pero claro He usado su parte Bueno No pasa nada Si, total Ella ni siquiera Ha querido construir ¿Qué más puedo poner por aquí? O ropa Claro, ropa para cambiarme Pero así no Tengo que poner así la ropa A ver Qué está haciendo A ver ¡Hala! ¡No está! Pero ¿por qué no está? ¿Estará por arriba? A ver ¿Y si pongo? ¡Hala! Mira Creo que le voy a dar un susto Sí, sí, sí Le voy a dar un susto A ver ¿Qué puedo hacer? A ver ¡Ay, no! No llego Ay, sí, sí, sí Llegué A ver No la veo ¡Qué raro! Quiero a mi monito Y ese, mira ¿En serio? Me acabas de decir Que iba a haber un incendio En mi casa Está sucia Hacer cosas muy importantes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!